Desde San Diego, Maruja. Hola raza, los saluden. Aquí estoy Maruja. Los saluda Maruja. Saluda el comandante Calavera de Maruja. Aquí el comandante Gallo. Esperamos de girar. Para invitarlos a la gira. Este abril 2017. Más por recordarles que este abril 2017 estaremos de gira por Estados Unidos. En abril del 2017. Este abril 2017. De los Estados Unidos de Maruja. Estaremos de gira con una gran banda. Con una gran banda. Vamos a estarle abriendo a una banda muy pero muy buena y muy grande. Paren orejas. Paren orejas. Búsquenos en las redes sociales. O sea que chequen el flyer. Estén atentos para las fechas Maruja Rising. Y manténganse al tanto que Maruja es Rising 2017. Y Maruja Rising. Maruja Rising. Yepa, yepa, yepa. Yepa, yepa, yepa. Yepa, yepa, yepa. Yepa, yepa, yepa. Yepa, yepa, yepa.